La nave de producción constituye el auténtico motor del Centro Militar de Farmacia de la Defensa. La fábrica cuenta con una considerable capacidad productiva, unida a una enorme versatilidad para fabricar casi cualquier recurso sanitario, reduciendo al mínimo los costes, los plazos de entrega y distribución. Unida al edificio I+.D. por una pasarela de acceso restringido, posee dos zonas bien diferenciadas, la zona de fabricación y el área de almacenamiento. El área de fabricación se extiende a lo largo de 2.000 m2 de instalaciones, con más de 150 salas donde desarrollar específicamente distintos procesos productivos. Estas salas albergan todas las instalaciones, maquinaria, servicios y equipos necesarios para fabricar las formas farmacéuticas más habituales. Una de las características más destacadas del área de producción es la complejidad de sus instalaciones, que garantizan el aislamiento del exterior para evitar la contaminación de los medicamentos, así como la del medio ambiente en caso de fugas. La calidad ambiental de esta zona es muy exigente y posee numerosos sensores que monitorizan las 24 horas valores como la calidad del aire, el número de partículas en suspensión, humedad, presión, etc. De esta forma, cumplen con las normas de correcta fabricación de medicamentos de la Unión Europea y con el resto de estándares internacionales para la elaboración, control de calidad y almacenamiento de productos farmacéuticos y sanitarios de todo tipo. La zona de almacenamiento tiene una superficie de 4.200 metros cuadrados dividida en áreas independientes y compartimentadas con cerca de 10.000 metros cúbicos de materias primas y producto finalizado. La capacidad de la nave de producción, de generar recursos sanitarios de todo tipo, la convierte en uno de los enclaves estratégicos para asegurar el abastecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y de la población española, así como para garantizar la seguridad ante eventuales situaciones de emergencia sanitaria.